¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que estén súper bien. Por si no me conoces, mi nombre es Jazz desde tu canal Beauty by Jazz. En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de esta colección nueva de Wet n Wild que se llama Flights of Fancy y son esta colección que está aquí, vienen en esta caja. Voy a mostrar por aquí. Así que mis bellas, si quieres saber qué yo opino acerca de todos estos productos, si vale la pena o no vale la pena comprar, te invito, te invito a que sigas viendo este video. Vamos a estar hablando sobre esta colección de Wet n Wild que se llama Flights of Fancy. Miren qué cosa más bella. Y cuando usted lo abre, miren qué cosas más hermosas. Vienen con tres sombras, con un scrub para los labios, viene con cuatro lip gloss, con tres rubores, baked blush, un spray como un primer water y viene con dos delineadores también. Que esto está bellísimo, bellísimo. Entonces yo lo que voy a comenzar es con el scrub porque tengo los labios bien feitos últimamente. Yo no sé si ustedes saben, pero yo pasé día de madres. Sábado y domingo la pasé enferma, súper enferma, con fiebre y todo. Y de verdad que me sentía súper horrible. Todavía me siento un poquito congestionada, lo pueden escuchar en la voz. Pero gracias a Dios estamos mejor. El asma de verdad que me atacó este año, súper horrible. Las alergias, todo. Qué rico. Entonces el scrub se ve así. Esto es para exfoliar los labios. Este sabor es de melón y huele súper rico. Así que yo voy a coger un poquitito y... Uy, se me cayó. Sabe rico. Entonces con una servilletita pues vamos a eliminar. Sienten bien, bien suavecitos los labios. Me gustó bastante. Yo había utilizado Ulut otra vez. Otra compañía, otra marca. No me acuerdo cuál fue. Pero también me dio como una reacción en los labios. Y por eso tenía miedo en utilizar este. Porque pensaba que me iba a dar la misma reacción. Pero no me dio ninguna reacción. Se siente muy bueno en los labios. Ok, mis amores. Quiero hablarles también sobre este primer water. Esto es un agua, un primer. Pero esto se supone que se aplique antes del maquillaje. Y me lo estuve aplicando. Pero no tiene ningún olor en particular. Lo único que no me gustó mucho es en la forma en que sale. Mira, ahora me hizo quedar mal. Pero al principio cuando me lo apliqué. Como que hacía... Como que... Como que te hacía un splash bien fuerte en la cara. No era nada sutil. Pero ahora... Ahora sí está saliendo bastante... Bastante bien. Todos estos productos los puedes conseguir en separado. No tienes que comprarlo así como yo lo hice en caja. Pero para mí, si los compras así en la cajita, te sale más económico. Tiene un costo de $34.99. ¿Y qué más uno puede pedir? Esto está bello. Tiene tres blushes. Tiene sombra. Tiene labiales. Tiene delineador. Tiene el scrub para los labios. Más el primer es de water. Y de verdad que yo lo vi y yo dije... Esto tiene que ser un tremendo regalo para las madres. Yo sé que las madres ya pasó. Pero si a mí me hubiesen llegado con este regalito, me hubiese feliz. Ok mis amores, ahora vamos a estar hablando acerca de las paletitas. Y vienen estas paletitas así. Esta que está aquí se llama Stop Ruffling My Feathers. Entonces esta otra que se llama Hasta la Costa Baby. Y la última que se llama Flock Party. Ok mis amores, vamos a empezar con el look de los ojos. Sinceramente no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Así que vamos a jugar con colores. Entonces yo voy a estar utilizando esta paleta que se llama Hasta la Costa Baby. Y voy a estar utilizando ese color de transición que se ve ahí. De la otra paletita que se llama Stop Ruffling My Feathers. Voy a estar utilizando ese otro color de transición que está ahí. Para intensificar ese color de transición. Entonces voy a estar utilizando este color violeta y lo voy a estar aplicando aquí en la esquinita del ojo. Y también lo vamos a estar aplicando en el comienzo porque voy a hacer como un hollow eye. Yo lo que voy a hacer es voy a completar este ojo con ustedes y luego este lo hago fuera de cámara para que así no sea el video tan largo. Entonces voy a seguir empacando el color. Esto hay que tenerle paciencia porque hay que empacar el color, difuminar y tener cuidadito a que no se te caiga en la parte aquí de abajito. Porque si no se va a ver como si tuvieses un monetón y eso es lo que no queremos. Ok. Luego yo voy a estar escogiendo el corrector que utilicé. Este es el de Colourpop en el color 22. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a aplicar aquí en el centro. Vamos a aplicarlo así en el centro y vamos a difuminar las esquinitas. Yo voy a estar escogiendo este color que está aquí que me encantó. Tiene unos destellos bien bellos. Es como un rosadito bien hermoso. Entonces lo vamos a estar escogiendo y lo vamos a estar aplicando. Lo vamos a estar aplicando en el centro y luego vamos a estar difuminando en las esquinitas para que así difumine y se vea todo bien bello. Luego yo voy a estar escogiendo este color que es verde. Yo sé. Tremenda combinación. Pero vamos a probar a ver cómo se ve. Ok mis amores. Así más o menos se ven los ojos. Y estas pestañas que estoy utilizando son de House of Lashes y se llaman Alura Light. Alura Light. Así que vamos a pasar al rostro. Ahora les voy a estar enseñando estas Big Blushes que sacaron Wet n Wild. Y esta primera que les voy a mencionar se llama Hummingbird Hype. Esto también lo puedes utilizar como iluminador. Esto es como un color doradito. Miren qué cosa más bella. Voy a hacer un swatch. Luego esta que pienso que va a ser una de mis favoritas se llama Don't Flutter Yourself. Es como un rosadito. Luego este es un poco más oscuro. Es un rosa un poquito más brillante. Y ese se llama Dare to Soar. Como pueden verlo este es el que está aquí. Así que yo voy a estar utilizando hoy el Don't Flutter Yourself. Que es un como un rosadito más pálido. Entonces vamos a estar aplicándolo en los cachetitos. ¡Oh wow! ¡Qué bello! ¡Oh my gosh! ¡Qué cosa más bella! Me encanta porque le da como esa iluminosidad. Y también aporta color. ¡Cosa bella, bella! Luego vamos a pasar a los labiales. Ustedes saben mis amores que yo soy fanática. 100% de los glasses. Ustedes saben que a mí me encantan. Y vinieron cuatro colores. Así que yo voy a estar haciéndome los swatches con ustedes. Y vamos a ver cómo esto se aplica. Y el primero que voy a estar utilizando es este que se llama Fly Gaw. Es un rosadito como pálido. Así que vamos a ver. El próximo que voy a estar hablando, este se llama Featherless. El próximo que voy a estar hablando es este que se llama Pau of Paradise. ¡Oh my gosh! ¡Qué pigmentación tiene este! Me encanta este color. Y el último, mis amores, es este que se llama Shut the Puck Up. ¡Ay, Dios mío! Ese está chulo, ese nombre. Y este se llama Shut the Puck Up. Shut the Puck Up. ¡Me gusta, me gusta! Así que vamos a hablar dos o tres cositas rapidito que les quiero mencionar. Si usted quiere comprar la caja, con mucho gusto lo puede hacer. Es edición limitada. Yo voy a dejar el link en la parte de abajo donde yo la compré. Que fue en la página de Wet n Wild. Mis bellas, les tengo que decir que esta caja vale la pena. Estás pagando $34.99 por... Esto es una tremenda ganga. La deberían de comprar así. Pero si usted desea comprar las cosas por separado, pues lo puede hacer también. Lo que yo recomiendo, mis bellas, es que estos blushes los deberían de comprar. No sé si usted es el tipo de persona que le gusta utilizar estos colores así bien oscuritos. Bueno, allá ustedes. Pero mi opinión, mis favoritos fueron estos dos. De los labiales, te lo digo que mis amores, me encantaron todo. Porque yo soy una, ya ustedes saben, lip gloss freak. Y yo los utilizaría toditos, toditos los colores están bellos. Me encantaron mucho. Este color es un poquito muy clarito. Este se llama Flygol. Pero yo sé que encima de otro labial, ese color se ve espectacular. Este, mis amores, también tengo que decirles que si usted es persona de que utiliza muchos labiales mates o inclusive los mismos lip gloss, les recomiendo que se compre este scrub. Creo que cuesta solamente $3.99. Pero es muy bueno para los labios. Allá ustedes, si lo quieren comprar. De los delineadores, no soy tan amante a ellos. Son buenos, no lo puedo negar. Son buenos, tienen una buena pigmentación. Pero no son mis favoritos. Así que esto es la descripción de ustedes si lo quiere comprar o no. Si usted está comenzando a maquillar o si usted está comenzando a experimentar con maquillaje, se las recomiendo porque son muy buenas. Tienen una buena pigmentación. Difuminan súper bien. Y son pequeñitas así y usted puede, ¿verdad? Experimentar con colores. Pero yo encuentro que si usted invierte un poquitito más de dinero en otra paleta que tengan todos los colores, pues mejor es la otra paleta que estas tres paletitas. Pero si eres de las personas que le gusta coleccionar maquillaje como lo hago yo, a mí me encanta sentir que tengo maquillaje por todas las esquinas, pues esto usted lo va a querer y lo va a querer comprar. Pero lo más, lo más que yo recomiendo son los blushes y los labiales fueron lo más que me encantaron. Así que nada, mis bellas, espero que les haya gustado este tipo de video. Que Dios me las bendiga muchísimo. Nos veremos en un próximo video. Y recuerda, mis bellas, si no te has suscrito a mi canal, que lo hagas en este mismo instante. Solamente dale click donde dice suscríbete y ya es listo. Así que nos vemos. Que Dios las cuide, que Dios las guarde. Y nos veremos en un próximo video. Bye. Chau.